Hoy se cumplen 50 años, de uno de esos días que no deberíamos pasar por alto, porque sencillamente no se deben olvidar. Se cumplen, como digo, 50 años del asesinato de José Antonio Pardines, el primero de los 853, se dice pronto, asesinatos de la banda terrorista ETA. Ahora, aquel 7 de junio de 1968, José, guardia civil, estaba trabajando con su moto en la cartera nacional 1 a la altura de Villabona, en Guipúzcoa. Se encontraba haciendo un control para un Seat 850 Coupé de color blanco y algo le llamó la atención. Así que pidió la documentación a sus ocupantes y se fue a la parte de atrás para comprobar el número de bastidor. Un 850 en 1968. Lo que no he podido imaginar es que dentro de ese coche viajaban unos etarras, Xavi Echevarrieta e Iñaki Sarasqueta. Se desplazaban hasta San Sebastián para preparar el atentado contra el inspector de policía Melitón Manzanas, que finalmente también fue asesinado dos meses después. Le pegaron cuatro tiros. Pardines, el guardia, tenía sólo 25 años. En ese momento pasaba por allí un camionero que lo vio todo, Fermín Garcés. Este hombre no dudó en bajarse del camión para intentar frenar a los etarras. De hecho nos lo contó aquí, hace un par de años, en la tarde, poco antes de recibir la medalla al mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo. No tuve ningún miedo ni pensé en nada más que cogerlo y hacerme con ellos. Pero no pude. Porque cuando yo a Sarasqueta la agarro del hombro, Echevarrieta me pone la pistola en la cabeza, sin decir ni palabra. Y entonces yo actué de esa forma, dejándolo al otro y haciendo cubririllas. Fui tras de mi camión, que estaba a 10 metros. Pero claro, al ponerme la pistola, pues tuve quejas. Hombre, estaría bueno. Don Fermín no pudo evitar que se escaparan, pero tras ese episodio decidió ingresar en la Guardia Civil a pesar de los riesgos, claro. José Pardínez era gallego de Maltica de Bergantiños, en La Coruña, donde estos días se han sucedido los homenajes. Nos vamos hasta allí. Héctor Teixeira es delegado de la Asociación Pro Guardia Civil en Galicia y está en los estudios de COPE Ferrol. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Y gracias por dedicar unos minutos de tu programa a recordar a la primera víctima de ETA, al Guardia Civil Pardínez Arcai. Faltaría más. Ahora más que nunca habría que seguir recordando aquellos asesinatos y desde el punto de vista social no lo hacemos con demasiada frecuencia, ¿no, Héctor? Pues sí. Por desgracia, las víctimas de ETA siempre han sido las grandes olvidadas y especialmente la primera, ¿no? La primera víctima de ETA, pues mucha gente, o casi ninguna, por decirlo así, recordaba su nombre. No, de hecho, si uno mira en los archivos, muchas veces te sale, por Dios, que Dios me perdone, no estoy poniendo equiparaciones, ¿eh? Sale Melitón Manzanas, el policía, que también fue inmediatamente después, ¿no? Pero es verdad que de Pardínez se habla muy poco, es verdad. Oye, ¿cómo la gente que queréis a la Guardia Civil, lo he imaginado, la familia, cuando ve que reciben homenajes los setarras y a aquel asesino, de hecho, hace muy pocos días, ¿cómo se os queda el cuerpo? Bueno, la ETA y la izquierda berchale siempre han presentado la muerte de Echevarrieta como un ajuste, un ajusticiamiento, ¿no?, manipulando vergonzosamente la realidad. Lo cierto es que no fue una heroica lucha de un gudari contra un enemigo prevenido, fue un asesinato como la de un nazi cuando dispara sobre la nuca de un judío arrodillado como estaba Pardines junto a una zanja. Eso es lo que hacían ellos y eso es lo que nos indigna, que no se recuerde a las víctimas como se merece. ¿Cómo fue lo de Letarra? ¿Cómo fue? Sí, eso que me has contado ahora mismo que dice que se tergiversa, que dicen que fue una venganza, que fue un... ¿Cómo fue? Sí, bueno, pues como te digo, la izquierda barchales siempre presentó esto como un enfrentamiento entre un guardia civil y unos jóvenes libertadores del pueblo vasco. Y lo cierto es que el guardia civil ni siquiera había desenfundado el arma, estaba haciendo unas comprobaciones, antes has dicho que estaba haciendo un control, lo cierto era que estaba en una zona de obras. Y algo, no sabemos lo que, porque desgraciadamente está fallecido, no lo pudo contar, algo le hizo sospechar de este vehículo, de estas personas y se agachó a comprobar, como dijiste, el número de bastidor del vehículo y en ese momento fue asesinado. Luego la historia de don Fermín, mira, le vamos a escuchar otra vez, la historia de don Fermín Garcés que le tuve yo aquí hace un año y pico en el estudio, es escalofriante. Así hablaba del trabajo de la guardia civil, don Fermín. La guardia civil es lo más grande en el mundo, ahora me doy cuenta. Antes no, antes siempre tenías una cosa que veías a un guardia y dices, ay, Dios mío. Pero vamos, todo lo que hace la guardia civil es lo más grande que se puede pedir, porque ofrece su vida a todo el mundo. Claro, recordemos que este hombre, literalmente sin saber lo que era ETA, nadie sabía lo que era ETA, se jugó la vida y no la perdió por un pelo. Así es, Fermín fue el primer héroe cívico, la primera acción cívica contra ETA. Antes que nadie, él ya se enfrentó a los terroristas, cierto es que sin saber quiénes eran, pero sí sabía que estaban armados porque había visto y había presenciado la muerte y el primer atentado de ETA. Ayer coincidiste en la presentación de un libro con Manuel Pardines, el hermano de José, y creo que la cosa estuvo muy, tremendamente emocionante. Pues sí, bueno, nosotros habíamos contactado con Manuel en un primer momento para conocer su opinión sobre esto y estaba un poco desencantado por el olvido de durante tantos años y, bueno, un poco la manipulación que hubo de su fallecimiento. Y durante todos estos años lo que nos reprochó en primera instancia fue que nadie se acordara de él. Nosotros le dijimos que, bueno, como Guardia Civiles somos una gran familia, nosotros nunca olvidamos a los nuestros y, como las grandes familias, pues a veces nos olvidamos de llamar a nuestros seres queridos, ¿no? Y que, bueno, que supiera que lo teníamos presente, que queríamos contar con él, contar con su presencia en los actos que íbamos a organizar. Le explicamos la intención, que no había ninguna intención política ni de transgiversar nada. Y, bueno, pasados unos días nos contestó, asistió con nosotros estos días a los actos que hemos hecho. Y ayer en la presentación del libro, pues, bueno, nos lo agradeció con un fuerte abrazo y, bueno, casi nos emociona y nos hace llorar allí a los que estamos presentes. Seguro. Que lo entienda como una, no sé si rectificación, pero como un recuerdo, claro, que nunca hubo que olvidar. Y os preocupa, ya para terminar, Héctor, os preocupa que con los acontecimientos políticos, con lo que estamos viendo, con los nacionalismos, con tal, el relato y la memoria sea completamente distinta a la que tenéis ahora mismo, digo, para las generaciones futuras. Pues sí, bueno, después de cinco décadas, ¿no?, y un reguero de víctimas increíble, pues necesitamos ciertamente una memoria que consolide en la sociedad, ¿no?, el valor del respeto a los derechos humanos como fundamento de la convivencia. Derechos que no pueden ser vulnerados en nombre de ninguna causa. Eso es lo que nosotros queremos y debemos recordar. Héctor Teixeira, delegado de la Asociación Pro Guardia Civil en Galicia, gracias por atendernos, por ir hasta sus estudios de Copeferrol y por recordar a gente tan buena como Paredes. Gracias, Ángel. Mira, me gustaría, si me dejas un segundo, pues tener un recuerdo especial a todos aquellos que lucharon contra ETA y, en especial, todo nuestro agradecimiento a todos aquellos guardias civiles que dieron lo mejor de sí mismos para poner fin a la banda terrorista ETA, sobre todo a aquellos que pagaron con su vida. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti. Un abrazo, amigo.